Hoy vamos a hablar sobre el software Macrium Reflect Free en su versión 8.0.7783 que fue la última versión gratuita y voy a usar para instalar en mi equipo y luego proceder a crear un disco de rescate incluyendo este software. Para esto, inicio ejecutando el instalador. Como podemos observar, en la ventana inicial está la versión ya antes mencionada y el idioma a instalarse. Presiono Siguiente para que muestre el asistente de configuración. Nuevamente, presiono Siguiente, acepto los términos y condiciones y continúo con Siguiente. En esta pantalla, selecciono que lo voy a usar para uso personal y adicionalmente marco la casilla para luego presionar Siguiente. Y ahora desmarco la casilla del registro. Luego aparece la última ventana. Para que finalice nuestra configuración, presiono Instalar. A partir del 1 de enero del 2024, la empresa Macrium decidió descontinuar esta versión y dejar de ofrecer soporte. Si buscas soporte continuo, podrías considerar alternativas actuales o la versión de pago de Macrium Reflet. Aún así, sigue siendo una herramienta confiable para la creación de imágenes de discos y clonación, que merece estar en nuestra lista de herramientas útiles que debemos conocer. Una vez instalado, presionamos Finalizar y el software se ejecutará automáticamente. Al iniciarlo, observamos que lista las unidades de almacenamiento junto con sus respectivas particiones. En mi caso, se muestra el disco principal con sus particiones disponibles. Como mencioné al inicio, necesito crear un disco de rescate, es decir, un medio WinPay con este software incluido. Para ello, presiona el botón Rescate. Esto abre una ventana que nos presenta dos opciones. Agregar al entorno de recuperación de Windows, WinRE, con el texto Menú de Inicio de Windows y crear un nuevo archivo ISO. En este caso, usaré la segunda opción para generar el archivo ISO. Al seleccionar, podemos cambiar la ruta donde se guardará la imagen WinPay. Por ejemplo, selecciono la carpeta de escritorio y le asigno un nuevo nombre al archivo. Presiono Guardar y para finalizar el proceso, presiono en Crear. En la ventana de confirmación, marco la casilla porque estoy de acuerdo que el uso que yo le voy a dar a esto es personal y no comercial. Cuando me refiero a uso personal, estoy hablando de un escenario en el que el software será empleado exclusivamente para resolver problemas o tareas en mis propios equipos, sin ningún tipo de compensación económica. Es decir, se trata de un uso privado y sin fines de lucro. Por otro lado, el uso comercial hace referencia a situaciones en las que el software se utiliza como herramienta dentro de un entorno empresarial o comercial, ya sea para generar ingresos, prestar servicios a terceros o formar parte de un producto o servicio que se ofrece a otras personas, con el objetivo de obtener algún tipo de ganancia económica. Una vez que se crea el archivo, me muestra un mensaje en el cual confirma que ha sido creado correctamente. Una vez ya contando con el archivo, procedo a cerrar el software y revisar la imagen ISO que se encuentra en el escritorio. Como se puede observar, el archivo tiene un tamaño de 702 MB. Conecto una memoria USB que ya tiene preinstalado el software de Entoy. Si quieres saber cómo hacerlo, te dejo un enlace aquí en la descripción del video. Utilizo esta memoria USB, lo que me va a facilitar para trabajar más cómodamente con este tipo de archivo ISO denominado WinPay. Tú puedes usar cualquier otro software de tu preferencia para que lo puedas llevar en una memoria USB. Para finalizar este video, procederé a verificar el funcionamiento del WinPay, arrancando desde el medio USB. Voy a acelerar toda esta parte hasta que el software esté listo. Como pueden ver, la creación del medio del rescate WinPay con este software ha sido todo un éxito.